Por fin en México un atlas súper bello y completo, con pasta en relieve, bellísima, es de gran formato, banderas, continentes, el papel es muy bello también. La verdad es que está súper completo, las ilustraciones son muy bonitas. El Ártico, después vamos a ver Europa, los récords, pero lo que me encantó de este atlas, recuerden que cada uno tiene lo suyo. Es que viene dividido por continentes, pero también en cada parte de los continentes. Por ejemplo, el norte de Europa, occidental, podemos ver todos los lugares, los monumentos, la naturaleza, platillos típicos, personajes. Que es Europa Oriental, se dan cuenta está muy 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 completo, África. La verdad es que está bellísimo, me encantó y me encantó que tengamos estas oportunidades ya en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!